Nepal ha comenzado a contar los tigres que habitan en dos parques nacionales y una reserva de vida silvestre como parte de su programa anual. Según el Departamento de Parques Nacionales y Conservación de Vida Silvestre, el conteo tiene como objetivo identificar el aumento o disminución en el número de ejemplares con respecto al año pasado y su condición de vida actual. Para el conteo hay cerca de 500 cámaras especiales que capturan los movimientos de los grandes felinos, pero son insuficientes. Según el Censo de 2013, había un total de 198 tigres reales de Bengala, de los cuales el Parque Nacional de Bardilla tiene 50, mientras que el Parque Nacional de Chitwan contiene 120 ejemplares. Según un estudio conjunto del Departamento de Parques Nacionales y el Departamento de Bosques en 2014, se detectaron signos de tigres en 12 de los 14 distritos en las llanuras de Teray. En 2009, Nepal asumió el compromiso de duplicar el número de tigres para 2022. Con información de la oficina en Katmandú, Nepal, Noticias Xinhua.